Sí, después que se hizo la captura, a las 40 minutos o 50, me llega, ¿no?, uno mensaje por WhatsApp amenazándome, ¿no?, que ya te fregates, le echo la camita, ¿no?, y ya pues que iban a tratar con mi vida y todo eso. Sí, fueron dos mensajes, pero de ahí ya más nada. Vamos a ver, vamos a escuchar los audios donde amenazan a Pablo de una manera terrible, señores, terrible, y que nos llena una vez más de impotencia con este tema. Adelante. Mira, coño, apúrate, que necesito a mi chivolo para otro trabajo. ¿Tú crees que tú eres el único que yo le cobro? Quiero mi plata, te estoy diciendo, ¿tú crees que yo estoy jugando contigo, ah, coño? Conozco a casi todo el mundo ahí. Casi todos me pagan cupomía ahí. Ya sabes, día de septiembre, ni un día más, ni un día menos. Si no me tienes la plata para ese día, ya tú sabes cómo a mí me gusta arreglar los problemas. Te estoy diciendo, el 10, hasta el 10 tienes para juntarme mi plata. Ya sabes, no esperes que yo vuelva. Mira que ya te he cansado de pasar por tu casa cada rato. Quiero soltarle plomo, pero, coño. Me estoy aguantando nomás, te estoy dejando ser. Estoy diciendo, para el mes que viene tienes que tener mi plata. No respondo. Para el mes que viene debes de tener mi plata, si no, te doy plomo. Es lo que le dicen a...